Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, me pasó mal Y de lo que tú quieras nos estoy jugando Sin miedo de la que llevas por el mambo Sayuri Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, sin miedo dale que me estás Calentando, me pasó mal Y de lo que tú quieras nos estoy jugando Sin miedo de la que llevas por el mambo Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, sin miedo dale que me estás NOS FUIMOS Yo, 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 yo to'y una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo, yo to'y una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo, yo to'y una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Yo, yo to'y una gata que le gusta bien duro Y siempre me pide Trepa, 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 trepa de encima, dale, trepa de encima, dale tu lo más No la ve, no la oyes, ella pide a recibo No la ve, no la oyes, ella pide a recibo